No que no voy a llegar, no ves que no voy a llegar Va a quedar encima ¡Oye! ¡Estúpido! ¡Quierta la verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No vamos! ¡Te dije, wey! ¡Te dije! Ahí está, ahí está ya apostaste ¿Va que va? Este mundo es de los hombres valientes, wey Ahorita iba a ganar, wey, si no hubiera sido por mis cagazones Iba a ganar por mis cagazones Que perdí, wey Estoy primero enfrente, a ver si no me dan pinche juntón Yo no sé, wey, tú vayan la madre, ¿cuál eres, wey? ¿El rojo? El verde ¡Vamos a la verga! ¡Su pinche madre! ¡A la madre que pedo con esta madre, wey! ¡Jueguele! ¡Jueguele a lo B! ¡Jueguele a lo B! Tengo que ganar, aposté dinero, wey ¡A la mierda, wey! ¡A la mierda, no, no, no! ¡A la mierda, no, no, no! ¡Quítate, pinche pendejo! ¡No mames! ¡No seas pendejo, wey! ¿Le pegaste, wey? ¡No! ¡Me descontrolé! ¡Estoy valiendo verga en la vida, wey! ¡A la mierda, wey! ¡Ay, wey! ¡Es mi marrano ese vato para jugar! ¡El que nos ganó ahorita en la pasada! ¡Si, verdad, hijo de la chida! ¡Es el good boy! ¡Maldito buen chico! ¡Es un pinche puerco para jugar! ¡El vato me está empujando, wey! ¡Andale, pendejo! ¡Te vas a estampar por tus pinches mamá! ¡Wey! ¡A la mierda! ¡Aaah! ¡Ya, valió verga el good boy! ¿Ya te caíste? ¡No! ¡El good boy! ¿Ara sigues tú, perro? ¡Ah! ¿Ya vienes atrás de él o qué? ¡Vengo atrás de ti! ¡Ya, ya lo rebaseando, eh! ¡No, no, no! ¡Oh, eso! ¡Andas de rojo! ¡Andas de rojo, verdad? ¡Si! ¡Ese de rojo! ¡Ah, ya, ya mamó al vato, wey! ¡Ah, ya la agarré! ¡Ya, wey! ¡Se quedó atrás de su rojo! ¡Ay, pendejo! ¡No, no! ¡No lo voy a chocar! ¡Uy! ¡Por poquito nada más! ¡Ahí viene el vato lindo me los pedos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 ¡We build this city on rock and roll! ¡Ah, la madre, wey! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ya me maría lo ve! ¡Te saltaste un punto envergado! ¡No! ¡Ah, no! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡No mames, wey! ¡Está con madre un pedazo de la pista! ¡Mensaje de anciano maestro! ¡Ahorita vemos el mensaje! ¡No! ¡Pinche carro, wey! ¡No mames! ¡Lol! ¡Adiós! ¡Excelente! ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vengase al primer lugar como los champions! ¡Sokeo! ¡Los champions! ¡Ah, eras tú, wey! ¡Que viene detrás de mí! ¡Sagüeso colorado! ¡No mames, wey! ¡Pinche cagazón! ¡Sagüeso colorado! ¡Pinche carro! ¡Sagarró bien feo! ¡No! ¡Pues ya nada más tú y yo, wey! ¡Ya los vatos vatos vienen detrás! ¡Cámara de acrobacias! ¡Ah, la madre! ¡Viene el vato detrásito de mí, wey! ¡Ahí vienes, dedito! ¡Ahí vienes, cabrón! ¡Ahí vienes, cabrón! ¡Ahí viene el pinche vato, wey! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No! Uy, wey, pensé que se iba a levantar, pinche carro ¡Aaah! ¡Oh, rock and roll! ¡We build this city on rock and roll! ¡Riffando la machingo! ¡El férgio se ha riffando la machingo! ¡Ya te voy a alcanzar! ¡Vengase, vengase! ¡Se salió uno, wey! ¡Éramos cuatro, no? ¡Sí! ¡En la partida! ¡Le salió el hold! ¡No sé qué chingados! ¡Hijo de su pinche madre! ¡No le cagala! ¡Cagala, pendejo! ¡Cagala, pendejo! ¡No, wey! ¡Vieron la regopa! ¡Ya llegó primero, wey! ¡Aposté mil bolas, wey! ¡O sea que voy a ganar dos mil bolas extra! ¡Ah, la madre sin cierta! ¡No me acordaba! ¡Ya decía yo por qué andaba jugando tan pasivo! ¡No, ya valió madre! ¡Ahí está! ¡Ahí viene, desgraciado! ¡Cómo chingados! ¡No, ya! ¡Ahí viene, desgraciado! ¡Ahí viene, desgraciado! ¡Muy, desgraciado! ¡Me sale! ¡Aquí, güey! ¡Aquí, aquí es donde estamos incluyendo! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Ahí viene, desgraciado! ¡No, wey! ¡Aaah! ¡No, wey! ¡Ahí viene, de eso! ¡No! ¡No, wey! ¡No me moundaste, wey! ¡No! No, ya perdí, vato. ¿Por qué se iba tan bien? ¡Ohhh! No puede ser feliz porque él no tiene ni castillo. ¡Ay, güey! Casi no llegó. Amigos, ya valió madre, amigos. Ya me voy a matar, güey. Voy a dejar YouTube, voy a dejar Twitch, voy a dejar toda la chingada. O algo verga. No mames, güey. ¡Chingado, güey! Aprendí que bien feo, güey. No, no voy a usar turbo, vamos a ir yendo a la derecha. ¿Tú eres el que viene hasta atrás? Sí. Tómame tú, dale, güey. Te va a alcanzar otro pendejo. De que ganes tú los dos mil bolas. Venganse, venganse. Ahorita alcanzo, güey. Yo sé que la van a cagar ustedes también, güey. Mi amor. ¡Ahhh, la mierda! Está con madre esa torbilla. No viene, güey. No viene, güey. Aquí mero, aquí mero mi pendejo. ¿Entonces vas en tercero tú, güey? Sí, güey. Te va a hacer otro envergado también. Yo pensé que si quedas en segundo. Venía bien calmado según para esperarte. No, no, no. Tú dale, güey. ¿Pero te digo? Tú dale. Esta pinche vuelta está bien macabra, güey. Se ve muy lejos el vato, güey. Esta pinche vuelta aquí fue donde cagirse mi cagadón. No sé por qué chingados. Amaneciendo. Ah, se cancela con madre, güey. Ando coqueando para los extremos. ¡Ay! Ay, que voy a frenar porque no sé cómo voy a salir. Nada, güey. El vato viene bien lejos, güey. El vato que tú dices viene bien lejos. Mira, apenas va cruzando una parte. O eres tú, eres el rojo. Yo soy el de rojo, güey. No, güey. Ya, ya gané, güey. Ya, ya. Dos seguidas, desgraciado, que ganas. Te gané, putas. Maldito. Ya gané mil bolas. La tercera es la buena, güey. La tercera es la buena, güey. Dos mil bolas, güey. Y sigo apostando mil bolas, me vale madre. Yo un día voy a ganar. Llegué, puto. Llegué. No me extrañe. Terminaste en tercero. Primero, güey. JP. Ay, güey. Ocho mil novecientos setenta. Más dos mil de apuestas. Eh, bien combinado, güey. Ganaste en apuestas, más seiscientos. ¿Por qué seiscientos? No sé. Para acá, cotorrea chido, para jugar. Mi mono está enojado, güey, que ha perdido. Pinche carro de volver al futuro. No, carro de esos que hablan, güey. Sí, ¿verdad? No, el... ¿Cómo se llama, güey? El super auto o algo así. ¿Ese carro? Sí. Super coche. Ah, no es pinche serio, vieja. Ahora, let's go. Tres. Dos. Aquí ya nadie va a ganar, güey, por seguro. Aquí ya todos tenemos... ¡Ah, la madre, qué pedo! Güey, si le picas a la palanca... ¡Acabó! ¡Saltó el mío! ¡Qué pedo dije! ¡Cabó el vagón! ¡Hijo de la verga, güey! ¡Dumbi, güey! Te pasaste de lanza, desgraciado. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ya valiste madre! ¡Ah! Te acabas de ganar... Un enemigo, perro, desgraciado. ¡Me mamé, güey! ¡Me mamé! ¡No, no, 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 no! ¡Te super mamaste! ¡Ja, ja, ja, ja! Güey, no pensé que te fuera a tumbar esa madre. Todavía que apuesto, hija de la chingada. No tienes compasión. ¡Ah, pendejos! ¡Abraron el pinche paracaídos de aquí! ¡No se abre! ¡No, mira! ¡Ya lo agarra chingo ventaja! ¡Uy! ¡Ay, cabrón! ¡Se enriataron bien gachos, güey! ¡Uy! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Pinche Neto en primer lugar, hijo de la chingada! ¡Wey! ¡Está con madre esta pista! ¡Tiene efectos acá y mamalón! ¡Por ser un buen jugador! ¡A la madre qué pedo! ¡A la madre qué pedo con esto! ¡A la madre qué pedo con esto! ¡Uy! ¡Me marea! ¡Me pegó a alguien, güey! ¡Está con madre esta pista! ¡No manches! ¡Ese pinche good boy! ¡Ese good boy anda bien salsa! ¡No mames! ¡Pinches boquetes, güey! ¡Órale, qué bueno, por puto! ¿Cómo abro el paracaídas? ¡Ah, güey! ¡No más! ¡Me regresaron bastante! ¡Qué bueno, por puto! ¡Esperkyo! ¡Va en primer lugar! ¡Eso! ¡Como debe ser! ¡Los dioses! ¡No mames! ¡Pinches marranos, güey! ¡Son unos pinches puercos para...! ¡Tíralo! ¡Pinche paracaídas Powerful, boy! ¡Pinches cerdos, güey! ¡Son unos marranos al chile! ¡Alá! ¡Se vuelve a abrir, va! ¡A cerrar! ¡Voy en primer lugar! ¿Cómo chingado voy en primer lugar? ¡No entiendo! ¡Una pinche suerte, güey! ¡No más! ¡Eso! ¡Como debe ser! ¡El King! ¡Ya voy en tercero! ¡Ya voy en tercero! ¡Uy! ¡Ya voy en tercero, güey! ¡Que pudo! ¡Ya que que te alcancen! ¡Ya valió madre! ¡No! ¡Pues como queda el tercer lugar! ¡No es malo! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No para nada! ¡Es decente! ¡Es decente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pinche good boy! ¡Me quería atravesar el perro! ¡Uy! ¡Cabrón! ¡Casi no la hacía! ¡Ahí está! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡No! ¡Ay, para caídas! ¡Ahí está, güey! ¡Lo salvé de puro milagro! ¡Jajaja! 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 ¡Qué pedo! ¡Ah, la mierda! ¡No había visto esa madre, güey! ¿Por qué no me dices? ¡Lo mismo dije yo, güey! ¡Jajaja! ¡Ya me están pisando el culo esos vatos! ¡Me están pisando la cola! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ya, ya te vi, güey! ¡Porque dice que aquí que voy en tercero! ¡Y hay tres carros enfrente de mí! ¡De veréis en cuarto! ¡Uno se pasó el punto de control! ¡Jajaja! ¡Madre, güey! ¡Ya me van a cansar! ¡Jajaja! ¡No se hace mamón! ¡Pinche puto Vegetta, güey! ¡Le voy a decir algo cul culero! ¡Jajaja! ¡Ah, no mames! ¡Qué desmane tiene, güey! ¡Eh! ¡Lo brinqué todo! ¡Jajaja! ¡No se hace mamón! ¡Oh, desgraciado! ¡Aaah! ¡Huele! ¡Huele, perro! ¡Salió volando ese estúpido! ¡Vengase! ¡Pinche netito! ¡Wey! ¡Se apendejan bien feo! ¡Abre bien antes del placaídas! ¡Hey, sosico! ¡Jajaja! ¡Mira! ¡Aquí ya! ¡Vámonos! ¡Mmm! ¡Vámonos! ¡Primer lugar! ¡Ay, güey! ¡Dime noto de mí! ¡Ah, tú! ¡Cagapalo! ¡A la madre! ¡Que se murió, güey! ¡Ale, puto! ¡Qué bueno! ¡Jajaja! 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 ¡Nomás hay una explosión, güey! ¡Ahí atrás! ¡Jajaja! 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 ¡Tacé con madre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué pasó, güey! ¡Jajaja! ¡Vengase! ¡Una vuelta! ¡Excelente! ¡Vuelta dos de dos! ¡Ahí vienes, Letito! ¡Ahí vienes! ¡Ahí vienes! ¡Ahí vienes! ¡Jajaja! ¡Qué pasó, miguito! ¡Jajaja! ¡Estabas a ver cagado! ¡Qué fue! ¡Qué fue, güey! ¡Me querías tumbar! ¡Jajaja! ¡No! ¡Para nada! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡No! ¡Qué estúpido! ¡No uses el paracaídas, güey! ¡No lo uses! ¡Qué pedo! ¡Se me atoró este pedo! ¡Choc! ¡No uses el paracaídas! ¡El carro solito derecho! ¡Porque vas a perder mucho tiempo! ¡Ah! ¡Lo usaste, pinche pendejo! ¡Ya! ¡Ya los agarre bastante! ¡No iba a llegar, güey! ¡No iba a llegar! ¡Fuck! ¡No! ¡Si llega, güey! ¡Tienes que cagarlo! ¡Tienes que cagarlo, güey! ¡Tienes que cagarlo! ¡Tienes que cagarlo! ¡No! ¡Ahorita me, me, me! ¡Me atrasé por el pinche Good Boy! ¡No sé cómo se llama el vato! ¡Agrita! ¡Arotos! ¡Agrita! ¡Volta y rock'n' error! ¡Volta y rock'n' error! ¡Boa y roll Brian! ¡ إن 2001! ¡Siven Green Spring! ¡Rv, völta y graba! ¡Nora! ¡P creep! ¡Te ha en salud! ¡ suggestions! ¡Il Unidos speaking! ¡Volta y Roca. que pedo con este pendejo? se quedo uno parado aqui el que exploto esta parado en el punto de control nos quiere chocar el estupido bueno en segundo lugar es bueno hijo de su pinche madre me va a pegar este pendejo quitate pinche puto haganse garros ahi con su segundo lugar yo ya voy en primero porque te tatuatis por nomas no mames me saca un culo cosa lenta ahi esta venga de ahi vengase 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 uy eso 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 ah que pedo no mames wey a que horas pinche juego mamon a que puta hora me rebasaste wey ah estas bien pendejo ah cagaste el palo wey pinche fer wey no mames te mamaste tu pinche paracaidas puto fue el que me cago tu pinche paracaidas puto me la dio wey ni modo pa pero eres pendejo pero eres pendejo para usarlo porque ya te voy a rebasar en el aire no que no voy a llegar no que no voy a llegar te voy a caer encima oye estupido quédate la verga no mames te dije wey te dije jajajaja no ya ganaste no ya nada mas es ahi ese pedo seria una lestima que alguien te tumbara ah no me des hueldo pinche gente que voy noo no wey cagaste el palo pobrecillo no hombre wey te pasaste el jabón en chile pinche caro palo jajaja mira la que pasa jajaja choros wey wey no mames que hice primer fucking lugar wey tumbé a alguien jajaja no se ni como fue vamos a ver me estoy uniendo ya te hiciste la vuelta rapida asi es que bueno wey no mames tumbé a alguien jajaja que tumbaste a alguien perro alguien me pego y que sale volando jajaja su madre wey estuvo buena esta tumbú jajaja 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 esta tranquilo saltando wey jajaja Ese vato... ¡Muevete cabrón! El otro vato No mames wey, estuvo buena la pinche carrera Estuvo chida wey, estuvo chida No a ver en que momento me rebasaste wey Uy wey 10.000 Cansado de tener que esperar a que pasen las horas a que pasen los días a que pase el verano para que ya pueda regresar Hacerte el amor, hacerte sentir que ya estoy contigo